¡Suscríbete al canal! Y esta la compré acá en Trip City en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y me encanta cuando encuentro bolsitas así porque siempre encuentro, o sea vienen cosas pero además vienen cosas que ni siquiera se ven Y siempre me sorprendo de que ni sabía que venía eso Pero vean, lo primero que viene son estos que son los botecitos de brillantina y me encanta el brillo Yo también que me encanta agregar brillo a mis manualidades, entonces bueno pues este está súper padre Esto viene, es en rojo, viene este multicolor, vean que bonito este, este me encanta Porque trae brillantina de muchísimos, muchísimos colores Viene este otro y es toda en plateado Viene esta en morado Y vean, esta viene nada más la mitad pero aún así pues está bien porque trae bastantita Entonces sí, es esta Y viene esta otra en verde, también viene bastante completa Y estas tienen esta abertura aquí y creo que por aquí, sí, por aquí salen, vean, tienen así como si fuera como un salerito Para sacarla Pero sí, están padres, vinieron una, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro están nuevas, esta viene a la mitad pero pues está muy bien Vienen unas tijeras Que dice Acme Junior Estas son unas tijeritas Está bien, las tijeritas nunca están de más Sobre todo en mi casa que siempre uso muchísimas tijeras Y vienen unas en grande Entonces bueno, vienen estas Y pues qué padre porque yo uso, no saben, no saben cuántas tijeras vivo comprando Viene esta que dice He Lives Y esto es como para pintarlo Esto lo pintas y lo puedes colgar como que en la ventana Y se ve pues muy padre Entonces lo cuelgas de aquí Está padre Una pluma Viene esta Viene este que dice Changli Fineliner Oh, es un Fineliner Este va siendo, básicamente es como los Fineliners de Stabilo Pero en, es como que otra marca Sí, es como los Stabilo pero en otra marca Vienen un montón de lápices Y estos vienen de Crayola, de Rose Art, de Rose Art Crayola, Crayola, Crayola Rose Art Crayola Rose Art Y voy a como que separar Rose Art, Rose Art, Rose Art, Rose Art, Rose Art Rose Art, Rose Art Y estos dos también son de Rose So todos estos son de la marca de Rose Art Ah, acá está saliendo algo más Todos estos son de Marcos Rose Art Estos son de Crayola Viene esto que dice Bright Color Staples Ah, estos son Staples Ah, estos están muy padres Estos vienen siendo, eh, grapas Pero vean, son en verde Están bonitas Vienen estas Y estas son nada más así Como que normales plateadas Pero pues está súper padre Ah, vienen más de estos Vean, viene uno azul O sea, ya vinieron seis Y viene otro más Y este es como que Es blanco Pero vean, es como un blanco Casi como que pareciera como Yellow, no sé Está muy bonito Súper brilloso ese So son, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Siete? Sí Viene un Unas puntillas Del punto siete Para como para lápices mecánicos Entre las santitas Viene esto Que esta Esta está padre Y es de la marca de Swingline De la misma marca De los De estos De la misma marca, vean Yo tengo una Y pues qué padre Que me salió esta Es de la marca esta De Swingline La voy a limpiar Y pues creo que va a estar muy padre Me gusta esta Me gusta el diseño Como que es buena Me imagino que va a durar Se ve como que es muy antigua Vaya Vienen estos Que son como para hacer diseños Dice Technology Resource O así Es como para hacer Diferentes figuras En la orilla Trae como tipo Regla Como para medir Viene otra más En pequeña Viene esto Que dice Confetti Ah ok So este es confetti So este es confetti Estaría padre Como para las fiestas O para alguna manualidad Vean Vienen así como que Bolitas de brillo Vienen cuentitas Y vienen así como Capelitos Está padre Nada más como confetti Ay vean estos Estos también son este Crapas Pero estos son en morado Igual que estos Creo que de la misma marca Si De la misma marca Viene un Borrador Otro de crayola Otro de crayola Y estos son de Rosart Todos estos son Lápices de Rosart Viene un lápiz De saco en raga Y un Pedazo de lápiz Y pues ya fue lo último Que venía en esa bolsita Pero estuvo muy bien Esta bolsita Definitivamente Mi parte favorita Fueron Los Los brillos Pero me encantaron Las trampas también Nunca había visto Rampas así de colores Se me hizo muy padre Y bueno Pues para mis taper Tengo mis taper Y las voy a estar utilizando Para eso Pero esta Esta me encantó Esta me encantó Bueno espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dejen de suscribirte Comentar Darle Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Gracias Muchos abrazos Y pues creo yo Que por una novedad Estuvo súper bien Esta bolsita Déjenme saber Ustedes Que les pareció Y pues Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos